Este libro me ha recordado cuando yo iba a las clases de natación en el colegio. También tenía muchísimo dolor de barriga, lo pasaba fatal, me inventaba excusas, pero él se inventa unas excusas tremendas, de varios días de duración, muy imaginativas y muy creativas, pero bueno, excusas al fin y al cabo. Y él al final intenta basar su éxito o no éxito en la clase de natación en un personaje totalmente fuera de la historia, muy extraño, pero muy curioso. Gracias.